Max Slevocht. Desfile. Max Slevocht pintó el acontecimiento del desfile que entraba a Berlín por la puerta de Brandenburgo el 17 de junio de 1913, fecha en que el kaiser alemán Guillermo II celebraba sus bodas de plata en el trono. Slevocht observó el desfile desde la primera planta de un edificio ubicado en el lado sur de la calle. Existen dos versiones del acontecimiento. El cuadro desfile presenta lo sucedido por la mañana. La impresión de la mañana que Slevocht elige como objeto es el desfile en sí, que se mueve por el cuadro de izquierda a derecha. Los participantes, cuya dinámica queda subrayada por el curso oblicuo de la calle, están apenas bosquejados con unas pinceladas. Solo los colores de la bandera prusiana, negro, blanco y rojo, y la casaca azul de los soldados permiten reconocer que se trata de un desfile militar prusiano. Slevocht se concentra en el estacato de los soldados desfilando y en las sombras oblicuas a la dirección de la marcha. Estos breves trazos definen la estructura del cuadro y se prolongan en el fondo, en el ritmo más ralentizado de los troncos de árbol y de los mástiles de las banderas verticales. Las pinceladas con las que se caracteriza a los soldados que desfilan a la derecha recuerdan, y no casualmente, a la puntuación de notas en una partitura. Se aprecia la influencia del trabajo que Slevocht estaba haciendo al mismo tiempo compaginándolo con éste, las ilustraciones para la flauta mágica de Mozart y sus dibujos al margen de la partitura. El objetivo de Slevocht no era glorificar el poder militar del Reich. Un año antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, Guillermo II tenía una mala fama en toda Europa como militarote al que le gustaba subrayar su poder con pompas militares. Por el contrario, a Slevocht lo que le importaba era, como en todo el impresionismo, representar un estado de ánimo festivo, animado y un ambiente claro.